Esto es un objeto imposible. Un cubo Rubik adentro de una botella no hace sentido. Pero hoy voy a descubrir cómo hicieron esto realidad. Primero revisé el cubo y la botella. El cubo está casi del tamaño de la botella. Es imposible sacarlo, así que... ¿Cómo lo metieron? Decidí tomar un martillo y destruir el cubo. Y después intentar armarlo desde adentro de la botella. Pero fracasé. Entonces fui con mi amigo Puffy. Puffy, deja poner mis cosas dentro de botellas. ¡Revélame cómo lo hiciste! No encontraba la solución. Mi amigo no quería ayudarme, así que recurrí a la respuesta de la vida. El Internet. Investigué hasta lo más profundo del Internet. Vi cosas que desearía no haber visto. Pero finalmente encontré una página que me revelaba el secreto. Primero, necesitamos una bolsa de papel. Lo segundo, una botella de vidrio. Y lo tercero, un cubo Rubik armado. Ahora viene lo bueno. Mete la botella dentro de una bolsa. Ahora mete el cubo Rubik. Haz un ademán mágico. Y finalmente, simplemente aplasta. ¿Funcionó? ¿Pero ahora cómo lo saco de aquí?